Desde el grupo de voluntarios estamos intentando ayudar tanto a la gente que se va, que se quiere ir de intercambio desde la UNRC, y tanto a la gente que viene de intercambio a esta universidad. Principalmente en esta instancia, cuando las convocatorias están abiertas para el primer semestre del año que viene, y cierran el 13 de octubre de este mismo año, queremos ayudar principalmente a los chicos que se quieren ir. Nos mencionabas que hace tiempo ya que funciona este grupo. Sí, más o menos. Empezó como una idea de dos chicos que son parte de la Federación Universitaria y uno de los chicos que se fue de intercambio hace dos años ya a Perú. Y entre ellos surgió la idea esta, y empezaron a moverse y a hacer cosas, y a medida que con el tiempo fueron sumando más gente. Yo, por ejemplo, me fui de intercambio el semestre pasado a Perú, y a mí me sumaron al grupo, y así nos vamos uniendo y vamos haciendo un grupo cada vez más numeroso, y así podemos ayudar cada vez a más gente. Y desde tu experiencia de intercambio, ¿qué le podés decir a los chicos que están interesados, que por ahí están en duda de si participan o no? Desde mi experiencia de intercambio, que es algo que mucha gente lo dice como una frase armada, pero es como que te cambia la vida y realmente es así. Uno aprende muchas cosas, a valorar mucho lo que uno tiene acá, y aprende mucho de uno mismo. Yo siempre digo que haberme ido a intercambio en Perú me enseñó más de mí misma que de Perú, y creo que a todos los que nos vamos nos pasa eso, porque uno no va de vacaciones, sino que va a vivir a otro lado, y ve al lugar, a la gente, a las costumbres, a la cultura, todo lo ve como desde ese mismo sitio, y no lo ves como un turista. Y eso fue a mí lo que más me enriqueció, y que bueno, si se presenta otra oportunidad de irme, lo volvería a hacer, y cualquiera que quiera hacerlo, que no lo dude, porque realmente es una experiencia increíble y muy buena y muy beneficiosa para todos.